La parlamentaria Ángela Aguilera ha presentado hoy la que a su juicio es la mejor candidatura para defender el campo de Giraltar con personas que han destacado en el activismo social, que no son profesionales de la política y que están en la realidad social de esta comarca. Leticia Blanco toma el relevo con el propósito de poner al campo de Giraltar en el lugar que merece y no el que habitualmente ocupa. Y Rubén Castillo vuelve a la política con Adelante Andalucía, un proyecto ilusionante y sin ataduras y después de ver desde el municipalismo la capacidad de transformismo y de cambio de chaqueta de los grandes partidos.